Su nariz se erecta al excitarse. No ganaría ningún concurso de belleza, pero sus ganas de asombrar a las damas son tan fuertes que el mono narigudo se colgó de la selección natural para mantenerlas satisfechas y asegurar la preservación de su especie. De no ser por esa enorme nariz, hoy no quedaría ninguno. Y es que al igual que la especie humana, son las exigencias de las mujeres las que el hombre debe cumplir a fin de conquistarlas y no al revés. Las hembras narigudas prefieren machos de nariz grande, lo que, en paso del tiempo, ha hecho desaparecer a los ejemplares menos dotados y preservado a aquellos de nariz prominente y carnosa. Pero su nariz no solo es un atributo de atractivo físico, sino que también responde a estímulos externos, como la presencia de una posible pareja o una amenaza. Cuando el mono narigudo se excita, su nariz se hincha y se vuelve color rojo, lo que también ocurre cuando se enfada o percibe que está en riesgo. Lo increíble es que su verdadero aparato reproductor también responde a esos dos impulsos, por lo que podríamos decir que lo que pasa ahí abajo se nota siempre en su nariz. Framidos graves y fuertes. Es lo que buscan hacer los machos para ahuyentar enemigos, pero también para conquistar a las hembras. Sus narices funcionan como cajas de resonancia, por lo que mientras más grave y fuerte el bramido, más grande la nariz. Al ser la nariz más grande, la voz es más potente, y la hembra se siente sexualmente más atraída. Un macho viendo a otro que posea la nariz más grande, ya no van a entrar en pelea, simplemente van a decir como, no, tú tienes como este rango, la nariz más grande, entonces simplemente no peleemos porque tú vas a ganar. La hembra solo tiene que escucharlo para saber si está interesada o no. Actualmente quedan alrededor de 7.000 ejemplares y todos habitan en la isla de Borneo, en el sudeste asiático. Llegar a desaparecer de la isla y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Cuando de especies extrañas se trata, ellos ganan por una nariz. Gracias por ver el video.